Pronto, la avenida Juan Velasco Alvarado será una realidad, porque en noviembre ya la ponemos al servicio de la población. La recompensa de estos años de espera es lograr con estas avenidas más desarrollo, seguridad, oportunidades laborales, comerciales y mejores accesos de transitabilidad. Esta doble vía cuenta con veredas, salineles, alcandarías, cruces peatonales y áreas verdes. Esta gestión no entrampa las obras, sino que las termina bien. Por eso, desde la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Universitaria hasta el cruce con la carretera central, estarán al 100% construidas. Esta avenida era el sueño de todos los pilcomarquinos y en unas semanas la tendremos al servicio de todos. Gobierno Regional Huanco, un gobierno de transparencia e integración. ¡Gracias!